Hola, hola, bendecido día para todos y cada uno, muchísimas gracias porque siempre me acompañan en mis recorridos. Hoy es 10 de abril y quiero festejar la vida agradeciendo a Dios porque permite que yo esté aquí y les haya invitado a que me acompañen. Vean, atrás de mí hay una hermosa playa donde hoy he tomado a bien pasar un momento ameno y disfrutar esta fecha inolvidable. Soy Dina Murillo y vamos a disfrutar este... Hoy, 10 de abril, es un día que quiero tener hermosos recuerdos irrepetibles para la posteridad. Y déjenme decirles que he sido sorprendida en cierta manera hasta ahorita y he recibido la invitación de mi familia a que venga y festeje en este municipio llamado El Porvenir. Cuenta la historia que El Porvenir fue creado municipio el 18 de abril de 1898. Al saber esa información me agrada porque tengo esta bonita coincidencia con este bello lugar. El código se dice de la geografía de El Porvenir es el 0102 y yo resido en el 0101 que es la ceiba. Así que me he movilizado y he llegado hasta aquí para pasar un día maravilloso. Cuenta la historia que aquí antes se llamaba Aldea Juan López y luego se erige a municipio y se nombra El Porvenir, perteneciente a Atlántida, el departamento. Según la historia del municipio de El Porvenir tiene un aproximado de 280 kilómetros cuadrados y está conformado por unas 13 aldeas y 61 caseríos. Este es un censo del año 2013. Podemos llegar hacia aquí a través del aeropuerto Bolozón que está ubicado en la ceiba, el de Utila y también el aeropuerto de Coyoles. Tiene un aproximado cuando se censó en el 2013 de 24,881 personas hasta esa fecha. Hombres unos 12,444 y mujeres unos 12,436. Pero también cuenta la historia que para esa época del 2013 según la gráfica se ve que casi están iguales, 50 y 50 hombres y mujeres. Qué bueno, me encanta saber esa información. Le han sorprendido de diversas maneras. Y yo aquí agradecida porque estoy rodeada de vegetación, belleza natural. Para mí este es el paraíso. Sinceramente el día está hermoso. Para mí siempre el día de mi natalicio me encanta salir a disfrutar de la naturaleza. Independientemente donde sea el lugar es lo de menos para disfrutar. ¿Por qué? Porque yo valoro mucho la creación. Y todos y cada uno de los que somos parte de ella. Mis disculpas, pero vean con lo que me he encontrado. El escudo catracho, Honduras. Honduras. Honduras os saluda. República libre, soberana e independiente. Y no puede faltar la nieve. Vean, qué sabrosa. Ricura hoy. Al estilo catracho. Me van a hacer una con sabor a tamarindo. Hay con tamarindo y leche, pero yo prefiero solo tamarindo. Lo mejor de la vida es compartir con quienes amo a mi corazón. Y si vienes a la playa, trae tu petate. Y aquí feliz de la vida para pestañear. Vamos a caminar un poco hacia la playa. En el mar, la vida es más sabrosa. Que va a penarindo. Que va al final. Que va a poder ir. En el mar, la vida es más sabrosa. La playa havä. por venir en Honduras un montón de v Arabia Espíritu Gui en Honduras 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 ¡Suscríbete! 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 Me parece a mí que está complicado este rato. Teatralote Hemos Segundo Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!